¡Suscríbete al canal! ¿Puedo agarrarme? ¿Me ha visto? ¿Suena la musiquita? No me ha visto, ¿no? ¡Eres mío! ¡Eres mío! Parece que ahí puedo saltar, simplemente, ¿no? Así y para atrás. Bien, sube. Tenemos un bordillo e incluso al balcón yo creo que llegaría, ¿eh? Pero bueno, vamos a saltar el bordillo este. Sobre sale por aquí y ahí ya dejarme caer, ¿no? Sí, pero no tiene mucha altura. Vale. A ver. Vale, justo Pharah ha pasado esa puerta y se ha quedado. No puedo dejar que Pharah me veas. Os preocupa que prefiera muestra nueva forma. Carnecha moscada, ojos incandescentes, rostro derretido. Seguro que se hará amor a primera vista. Venga. Ahí no pasa nada. Tormenta de ira. ¿Me está lanzando? Anda, mira dónde hay un cojecito de esto que sigue toda la arena. ¿10 nada más? ¡Qué poquito! Mira, mira, mira cómo lanzan cuchillos las condenadas. Vale. Esto hacemos así. Me toca de brazos. Eso es. Y las parto por la mitad. ¿Viene más? Venga. ¿No? Vale. Ya está todo, ¿no? Sí, no hay más. A ver, ¿por dónde salimos de aquí? Ahí lo puedes agarrar, bien. Ahí. Uno más. Eso es. Tenéis suerte esta vez. Vale. Venga, estamos. ¿Esto es necesario? Sí. ¿Estáis serio? Sí. Vale. Malgastad vuestro valioso tiempo rescatando a la princesa. No quiero ni pensar lo que estará haciendo el vizier. Probablemente expandiendo su ejército, torturando ciudadanos inocentes, decidiendo qué reino conquistar después. Lo que debería estar haciendo es morir. No he olvidado mi misión. Pues parece que sí. A ver. A ver, tranquilo. Venga, que llegas. Bien. Vale. Eso se va a cerrar. ¿Y ahora nosotros qué? Pues por aquí, porque hay una puerta, pero... Madre mía, ¿dónde estamos, tío? Bueno, tal caso. ¿No? ¿Qué has hecho? No quieres saltar. Solo quería acercarme a la valla un poquito. Déjate caer ahí. Vale. ¿Qué tenemos ahí? Anda, mira. Eh, no me dejan. ¿Cómo que no? Es que el príncipe oscuro tiene mucha más fuerza que el príncipe normal, ¿eh? Venga. A ver. La cadera no la puedes parar, ¿eh? Ahí va. Que me he quedado sin... Es que me quedo sin vida, claro, tío. No me había dado cuenta, tío. Necesito arenas. Necesito arenas. ¿Y dónde hay arenas? ¿Por aquí? ¿No hay ningún jarro ni nada? Ahí no me ha dado tiempo de llegar, tío. Bueno, esta zona la tengo que volver a hacer. Permitid que os cuente lo que debéis hacer. Bueno, venga. Esto ya no lo conocemos. No puedo dejar que Pharah me veas. Os preocupa que prefiera vuestra nueva forma. Carne hecha moscada, ojos incandescentes, rostro de... Seguro que se... Joder, con los cuchillitos, ¿eh? Mira, es que la tía te lanza 4 o 5 del tirón, ¿eh? No, no te mete un cuchillazo. Te mete 5 o 6. Venga, ve para acá ya. Vamos a ponernos serios, ¿eh? Vale. Más. Fuera. Rápido, que ya sabéis lo que pasa con la vida. Que esto huele echando leche. Tened suerte. ¿Esto es necesario? Sí. A ver. Sí. Vale. Malgastad vuestro valioso tiempo rescatando a la princesa. Me dio. Se la puñete a la puerta. Probablemente expandiendo su ejército. Torturando ciudadanos inocentes. Decidiendo qué reino conquistar después. Lo que debería estar haciendo es morir. Pues parece que sí. Rompe por aquí algo. Nos ve a venita. Eso es. Ya tenemos vida. ¿Qué hace que está con las espadas, tío? Tú de qué va. Ya empezamos con los cuchillitos. Ya empezamos con los cuchillitos. Venga. Yo me da la sensación de que el príncipe oscuro quita mucha más vida, ¿eh? Que el príncipe normal, ¿eh? ¿Ya? Vale. ¿De dónde había que agarrarse? Aquí. A ver, a ver, a ver. Aquí, ¿no? En el centro. Coge eso, rompe. Aquí parece que se puede subir, ¿no? Ahí no. Aquí. Venga, salón atrás. Bien. Movemos, 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 movemos. ¿Aquí puedo subir? Sí. Agarrate. Voy a meter para acá. A ver si lo podemos hacer. Vale, está en un labios. Vale. Vale. Ahora hay que pasar corriendo por aquí. Bien. 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 Venga, dame arenita para recuperar vida. Vale, bien. Vale, mira. Vale, ahí. ¿Ha ido? Sí. Vale. ¿Por aquí podemos terminar? La verdad es que esperaba un poco más de vos. Sí, para ello se pasó a vivir también. En la isla del tiempo estabas tan centrado, tan dedicado. Tan egoísta. Tonterías. ¿Tú intentabais proteger lo que era vuestro? ¿Qué hay de malo en eso? Mirad alrededor. Toda esta destrucción es obra mía. Uh, un arquero de esos. Palanguita. A ver. Le he adelantizado un poco para que no me pegue flechazos. Vale. Habrá que saltar, correr por la pared, saltar y agarrarse con la cadena, ¿no? No. Venga, hay que equivocar botón. Hay que equivocar botón. Quieto. Tranquilo, tranquilo. Vengo aquí para recuperar un poco. Lo bueno es que... No se mantiene. Venga, se recupera y no me viene nada de por sí. Y cuesta el equitécito, ¿eh? Así. Aquí. Eh, ¿qué ha pasado? No sé que es muy bien que ha pasado ahí, tío. Que me ha pegado un flechazo, el idiota. Ahora, ahora echaré cuentas contigo, campeón. A ver, ¿puedo llegar hasta él? Sí. Buena, 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 buena. Hay que reconocerlo. Mira, mira, me da con el arco encima, el golfo. Fuera. A ver. Genial. ¿Ya no puedo volver atrás? ¿Me habéis encerrado? Ah, con la leche. Pues por aquí tiene que ser. Las partes del príncipe oscuro están muy bien. Pero eso de que te pongan que la vida le vaya bajando, tío. No me mola nada, tío. No puedes jugar tranquilo. Hostia. Cuchillas bien afiladas, ¿eh? Estoy aquí por fara. No estáis aquí por ahí, estáis aquí por vos. Os he hecho sentir culpable y queréis demostrarle que está aquí por vos. Vuestro, tío, cuidaos. Son desinteresados. Madre mía, tío. Han fundido ahí, ¿eh? Las cuchillas. Vamos, vamos, vamos. Vuelve atrás, vuelve atrás. Esto hay que hacerlo de manera, ¿eh? Y no me conocéis a mí. Yo soy para vos. Y cuando antes os deis cuenta, mejor. Bueno, ahí. Joder, con las cuchillas, macho. Afiladas como, vamos. Ahí, te agarras ahí, bien. Puedes subir, bien. Bien. Venga, date la vuelta, campeón, que te voy a hacer una ejecución. Y a ti también. Perfecto. Venga, los dos. Vamos a romper jarrones porque estoy flojo de arena. Venga, déjame, arenita. Cabrones, que no me deis arena. Bueno, hay más. Mire, además tengo un arma ahí. Ahí está. ¡Para! ¿Qué queréis? He estado pensando lo que dijisteis. Y tenéis razón. Y yo... ¿No veis que estamos en medio de una conversación? Si tanto deseáis la muerte, tened la cortesía de esperar vuestro turno. He matado a casi todos los guardias. No debería haber peligro. Id por las mujeres. Y liberadlas. Yo me encargo de ella. ¿Y qué demonios es esa tipa, tío? Venga, vamos a ver. Magnífico trabajo. Regresáis para salvar a Pharah y ahora la abandonáis a su suerte mientras vos perseguís a la otra. Mierdo, eh. ¿Sabéis? Qué cachondo es el PRI, me juro, tío. Qué cachondo es el PRI, me juro, el cabrón. Mierdo, el PRI. Tejado de la Ciudad Baja. Ahí, sí. Qué cabrón. ¿Es tan bien como yo que el burdel ya no es peligroso? Pero si no, cuando nos lo le haría, le supondrá una amenaza para Pharah. ¿Esto es un jefe final? ¿En serio? Mira, ahí me está esperando. Doña Tecla. Apareció la barra de vida, digo yo que será un jefe final. A ver. Uh, cuidado ahí como te descuelgas, te metes un talegazo, eh. Cuidadito. A ver. ¿Cómo demonios, tío? Es que parece que hay mucha altura, ¿no? Ah, no, no hay mucha altura. Levanta, que nos remata, estaría condenada, venga. Venga. Vale. Oye, nos está fundiendo nuestra amiga, ¿eh? Nos está fundiendo... ¿Cómo nos baja la vida, tío? Exagerado, ¿eh? Vale, pero estos ataques, tenemos que nos colgamos de ella. No los paras, pues ya sabemos cómo tenemos que matarla. Venga. Anda, ¿no le afecta a esta la reventilación? Ah, sí. Pues le ha puesto a Caldo ahí, ¿eh? No, ahora no. Bueno, ahora se escapa, ¿no? ¿Cómo llego yo a ella? ¿Estoy saltando por aquí? ¿No? A ver. Sube. Hay que saltar con gas. Sí, estamos en ello, pero... ¿No queréis que vuestro enemigo escape? ¿Se burla vos, primo? ¡Viva! ¡Castigad! Algo hemos hecho mal ahí. Rebobinamos. Vale. Ah, vale, ya, ya lo he pillado, ya lo he pillado. Hola, ¿qué tal? ¿Eh? ¿De qué va esto? ¿Cómo saltas tanto, colegui? Venga, vamos. Vamos a cargarnos a esta coleguilla. ¿Tú también vas a jugar? Vale. Venga. Corre, corre, corre. Venga, nos ponemos serios. ¿Así vamos a estar todo el rato? Es demasiado rápido. Buscando forma de equilibrar las fuerzas. Vale. Ya, ya sé cómo va la historia. ¿Cuánto la engancha una vez? No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Nos está tirando como cuchillitos, ¿no? Sí, ya sé que tengo que reintuición el tiempo. Lo que pasa es que a esta tengo que atacarla con la cadena. No, la vaga no le hace casi nada. Bueno, parece fácil, ¿eh? No sé qué demonios has hecho ahí, tío. ¿Qué has hecho ahí? O sea, va con el tejado ahí. Bueno, ¿y tú de qué vas, tía? ¿Tú de qué vas? La he puesto ahí bien fina, ¿eh? Pero casi no le he quitado vida, ¿eh? Bueno, ya solo le queda de media barra. ¡Ah, la condenada! Se ha escapado, tío. ¿Y eso que le ha ralentizado? Solo me deja ralentizarla una vez. Rápido que me quedo sin vida. Tengo que matar. Vale, me posito por lo menos. ¡Ah! Condenada, tío. Me ha lanzado un cuchillo, tío. Eso es. Ahora. Hostia, pues no tengo para ralentizarla ahora. Y no tengo ni para volver atrás. Afortunadamente, no es eso. Vale, venga, vamos. ¿Dónde está nuestra amiga? ¿Pisiera que no es bien seguirla? Anda, que este es. Una vez, te deja un máximo de golpes. ¿No queréis que vuestro enemigo escape? Te deja un máximo de golpes que la puedes meter, ¿eh? No te puedes liar ahí a darle a 800 golpes porque te pone un límite el juego. Cabrones. Te burla dos primordialistas y te castigamos. A ver. ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas, Tristana? ¿De qué vas? Vale, vuelve a los cuchillos. No hay problema. Que no, te vas a escapar, que no. Mejor daré golpes con la cadera. Como yo creo que le quitas más. Ahí ya no me deja darla más. Vale. Coge la arena. No, esta ni me ha dejado arena. Ahora. Ven para acá, colegui. Ahí ya no me deja darla más. Si no, le hubiera dado un palizón. Vamos por aquí. Bueno, ¿y ahí por qué no la estoy dando, tío? Es que le estoy dando con la cadena, tío. El juego tiene algunas cosas a veces, tío, que es que me deja el ojo. Venga, lanza el cuchillo. Ah, ha fallado. Bueno, ¿y ahí no le ha quitado vida, tío? Es que el juego te pone el límite, eh. Te dice, puedes darle al máximo X golpes. Y a partir de ahí, no hay más. Vamos por aquí, rápido. Mira qué cabrona es. Me ha pegado con el cuchillazo. Venga, lanzalo. Ahora. Sí, sí, pues no te rías tanto porque ya estoy aquí. No te rías tanto porque ya estoy aquí. Bueno, ahí directamente es que el juego te dice que no. Que no le des más. Que solo un golpe nada más. Qué cabrón es, eh. Y ahora me ha dejado sin arenas. Coge. Bien. Venga, lanza el cuchillo. Ahora no lanza el cuchillo. Perdéis el tiempo. El vizir ya ha empezado a transformar a las mujeres que he capturado. Solo retrasáis lo inevitable. Se ganar algunas arenas cada vez que alguien me dice eso. Para mí. Las mujeres están liberadas y a salvo. Habéis hecho bien en regresar. ¿Príncipe? ¿Vos? ¿Sois uno de ellos? No, Zara. Esto no es lo que parece. Sois un monstruo de arena. Me habéis mentido todo este tiempo. No. Las arenas me han contaminado. Es cierto. Pero mi mente y mi corazón me pertenecen. Por favor, creedme. No os acerquéis a mí. Debo continuar desde aquí cuando... Pues nos ha pillado. Con el carrito de los helados. Venga, una nueva partida. Nos ha pillado con el carrito de los helados. Estaba claro que esto tal vez temprano iba a pasar. Vale. A ver. ¿Por dónde se ha ido Zara? Por aquella puerta. Pues venga, repitamos. Saltamos. Allí. Bien. Venga. Rápido que esto empieza a bajar. Es cierto que mentisteis. No. Y yo solo... Sí. Ella no lo entendería. ¿En qué estaría pensando? Coge lo que sea que me quedo sin vida. Coge ahí. Bien. Pobre príncipe. Su yo secreto había sido desvelado. Y a Fara la había perturbado mucho lo que había visto. Quizá debería haber sido honesto desde el principio. Demasiado tarde, vio que se había equivocado al guardar silencio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, claro, te voy a saltar desde ahí. Sube. Vente por aquí. Eso es. Sube. Ahora sí puedo saltar para atrás y agarrarme. Gírate y... Ah, bueno. Así. Venga, los sacos. Rápido los sacos. Que esto baja, que esto baja. Vale, ya estamos a tope de vida y a tope de puestos de arena. Venga, los resortes. Uno para allá. Otro para allá. Bien. Avanzamos, 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 avanzamos. Vale, bien. Vale. Venga, bien. Ya está bajando el contador. Bueno, trilero, por aquí. Muy bien, trilero. Ya todos los guardias van a ser como estos. No podéis hacer nada ante la cadena del príncipe oscuro. Venga. A ver, los de la luz. Venga, venga. Que cómo le funden a la cadena, tío. Que mata a cuatro del mismo golpe. ¿Ya? Viene más gentuza. Venga. Venga, venid pa'cá. ¿Qué pasa? Que os delumbra. ¿Qué? ¿Os delumbra? Muy bien. Muy bien. Vale. ¿Ya? Es del oscuro. ¿Ya está? Sí, ¿no? Está bien. A ver. ¿Desde aquí a dónde? Allí no hago nada. Vamos a coger... ¿No hay nada para romper? Cuidadito, cuidadito. No hay ningún jarrón o algo, ¿eh? Aquí. Vale. ¿Puedo subir ahí? A ver. Que ahí no voy a llegar, ¿eh? Yo creo que no, vamos. No. A ver, ahí hay un agujero, pero nada. Vale, espera. Esto es así. Venga, sube. Bien, bien, rápido. Busca algún objeto o algo. Vale. Aquí, a la pared, rápido. Resorte, resorte. Ah. Ya se lo acabé de hacer. Cuidado. No me da cuenta del farolillo que hay. Venga, rápido. Venga, rápido. Rápido, que no llego, que no llego. El cesto ese de naranjas. O lo que sea esto, tomates, naranjas, lo que sea. Venga, coge, coge ahí. Bien. Vale. ¿Puedo saltar por aquí? Sí. Por aquí. A ver. Es que no sé yo si hay... A ver. Correr. Ah, sí, sí puedo, claro. Vale. Vale. Ahora no. Ahora, para acá, para acá, para acá. Eso es. Sube. O directamente. Eso es. ¡Jo, jo, jo! Qué guapo, tío. Le decapita desde la... Probe aguja. Venga. A ver, este no me ha visto. Esto no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Con lo cual... Ahora, fuera. Bien. ¿Esto se puede romper? Sí. Por si necesitaba arena, pero le voy hasta arriba. Vale. A ver. Mecanismo. Puerta de estas que se abre con un mecanismo. A ver, ¿dónde estás? Mecanismo. Ahí te veo, ahí te veo. Rápido. De aquí paso directamente. De aquí paso directamente. Eso es. Vale. Mira, un trilero. Vale. Vamos a hacer nada ante mi impepinable cadena. ¿No puedes pasar por ahí? Sí. Me decía yo, digo, qué raro. Zara, esperad. Ahí está Zara. ¿Y si la ralentizo a Zara? No, no creo que se puede. A ver, se ha metido por esta puerta. Yo tendré que buscar una ruta alternativa. A ver. ¿Dónde? ¿Ruta alternativa a dónde? Oh, estoy viendo resorte por ahí. ¿Puedes dejarla? Coges. Vale, a ver. ¿Por dónde lo puedo enganchar? Ahí, es que no creo que ni que pueda subir. Y aquí tampoco, seguro. Nada. Ah, pero hay hueco aquí. A ver. Adiós, principio oscuro. Vale. El príncipe se limpió en las aguas de la fuente. Aunque su cuerpo regresó a su estado normal, no se podía decir lo mismo de su mente. Venga, a ver un poquito. No, no, aquí no guardamos. Venga. A ver, hay que buscar la forma de salir. Tiene pinta de que aquí me puedo subir. Vale. Y ahí también. Bien. Ahora, ¿ahí puedo saltar? No. No sé qué ha hecho. Vale. Ahí no creo que pueda. A ver. Ahí parece que llego, ¿no? A ver. No. A ver esto de aquí. A lo mejor puedo subir por ahí. A ver. Es que yo creo que sí, parece que me puedo agarrar ahí. A ver. Sube. Bien. Sube. A ver si es que antes no me he colocado bien. No, no se agarra el condenado. No se agarra el condenado. Vale, y espérate. Y desde aquí, escalando así y saltando hacia atrás, tampoco se agarra. Vale. Es que yo creo que eso... A ver. Ahí tampoco. Eso tiene que ser así, ¿eh? Por narices. Vale. No. Sube, sube, sube. Si salto para allá, ahí no me puedo agarrar a ningún sitio. Si salto para la pared, puedo hacer un rebote. Pero no creo que me pueda agarrar tampoco. A ver. Vamos a ponernos a lo mejor aquí en el extremo. A ver si desde ahí... No. No se agarra. Condenado. Está claro que esto está aquí para algo. Vale. Si salto y reboto... A ver. A ver. Como demonios, tío. Es que correr contra la pared no puedo. No. Qué raro, tío. A ver. Ahí, rebotar. Hasta allí no llego porque no salto lo suficiente. Y ahí sí corro. A ver, espera un momento. Que a lo mejor es que lo estoy haciendo al revés. Súbete ahí. Porque esto está aquí para algo. No creo que esté por adorno. No, es una gonada. A ver. No, ahí tampoco es gonada. Y si corro para allá... Qué raro, tío. El caso es que me pone ahí... Fijaos. Me pone como el signo de que si pudiera correr por la pared. Espérate. Ah, vale. Ya sé por qué. Porque tengo que correr sin estar enganchado. Claro. Esta es la historia. Joder. Que te pone la cruz esa ahí extraña, tío. Y lo único que hace es confundirte. Venga. Vale. Algo hemos hecho ahí. Vamos a ver. Ahora subiéndome la cruz. No sé muy bien qué he hecho, la verdad. Vamos a ver. Por aquí no puedo correr. Pegar la pared. Ahí tampoco. Esto no se puede mover mal, ¿no? Sí. A ver. Ah, y las abre. Claro. Vale. Vamos a bajar, a ver. Si yo le doy ahora a subir, ahí no se agarra. Vale. Y si salto para atrás... A ver. Sube, 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 sube. A ver. Claro, es que lo de la cruz, yo creo que al adorno no está. Esto está porque ahí tenemos que hacer algún salto o algo. Tiene toda la pinta, macho. A ver. A ver, lo único que se me ocurre... Lo único que se me ocurre... Esto no se puede mover ni nada. Es que lo que hemos hecho es cerrar ahí. ¿Para qué? Porque si desde aquí no se agarra... Esto no se puede mover. A ver. Vale. Ahí parece que hay un mordillo, ¿no? A ver. No, no se agarra ahí tampoco. A ver, ¿y aquí? Tampoco se agarra. ¡Qué extraño, tío! ¡Qué extraño! Y ahí no llego, claro. Con un salto. Y correr por la pared no puedo. Porque está la barandilla que me lo impide. A ver, espera. Si le doy así a la palanca... Abre eso. Vale. Ya no puedo empujarla más. Si me la traigo para acá... Solo tiene estos dos movimientos. Vale. Eso tiene que estar así, seguro. Ahí no llego para agarrarme. A no ser que... Espérate. No, es que no voy a llegar. Vale. Si me pongo así... No puedo correr por la pared. No me deja. La virgen, tío. Y correr ahí... Es que allí no se engancha. Es que ese es el problema. Que allí no se engancha. Qué extraño, tío. A ver. Así no hago nada. A ver. Esto tiene que ser ahora... Desde aquí. Seguro. A ver, espera. Sube. Vale. Sube. Vale, bien. Sube, sube. Es que la cámara... No es que se coloque en la mejor posición. A ver. ¡Anda! ¡Que se puede empujar, tío! ¡Joder! Claro, es que tiene... Ahora que lo pienso... Tiene como una especie de agarraderas. ¡Joder, macho! Claro, decía yo. Digo, ¿qué hace eso ahí en medio, tío? No, hay que empujarla más. No, pero claro, es que... Se puede empujar dependiendo del lado donde... Claro. Aquí tiene barandillas. Sí, puedo engancharla. No. Y traérmela. Pero en el lado que no tiene, no. Vale. Sube por aquí. Vale. Ahora... Desde aquí sí llego para engancharme allí. ¿Ah, no? ¿No llego? ¿En serio? ¡Qué extraño! A ver. Ah, vale. Ya sé cómo es esto. Ya sé cómo es. Ahí. Eso es. Y ahora allí ya puedo saltar. Condenado, macho. Detalles pequeños que como se te pasen... A ver, ya voy, ya voy, ya voy, chavales. Ya voy. Tú para abajo. ¿Y tú quieres seguir el mismo camino que tú colegues? ¿Eh? Al talego. Venga. Para afuera. Vale. Ya se ha abierto la puerta esa. Muy bien. Se ha abierto la puerta. Con un salto llegaré. A lo mejor... Uh, un guardia. Pruebo. No me ha visto, ¿no? Sí, sí, me ha visto. Venga, vamos a probar con un salto. Hola, chavalote. Venga. Clávale, clávale, cuchillito. Eso es. Venga, fuera. Uno menos. Eh... Intentad concentraros. Mejorará vuestra habilidad de combate. Vale. Por aquí nada. Por aquí. ¿Lo veis ahora? El cambio era físico, nada más. ¿Por qué debería creeros? Todo lo que habéis hecho os contradice. He visto vuestra ansia por combatir. Os complacéis en provocar la muerte. Siempre hablando de venganza sangrienta. Vuestro frío desprecio por vuestra propia gente. Oísteis a las mujeres del burdel tan claro como yo, pero hicisteis caso omiso. Pero regresé. Regresé... por vos. Sois príncipes solo de título. Id a reclamar vuestro trono. Pero que os quede claro. Lo hacéis vos solo. Tenéis un toque especial con las mujeres. Cuando no las matáis, están locas por alejarse de vos. Muy bien. Vamos por aquí, a ver. A ver. A ver. Correr por la pared, saltar para atrás y a ver si llego a la cadena. No lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo nada claro. No lo tengo nada claro. Sí, sí, sí. Vale. No era la cadena. Era primero aquí. Vale. Y de la cadena... Abajo. No viene nadie para hacerle una ejecución, ¿no? Vale. Pues fuera. Bien, Trizan. Eh, aquí en la luz, ¿qué pasa, Trizan? Bueno. Se supone que te está cegando, campeón. Toma. Venga, con el hacha. Parece más contundente, ¿no? El hacha. Sí, es más contundente el hacha, ¿eh? Que la espadita. Va, ya está. Cuatro vatos. Tira el hacha ese y me llevo uno que esté a tope. Ah, me he quedado de reina. A ver. Eso abrirá... Imagino que esa puerta. Con lo cual... Venga. Rápido. Antes de que se cierre. Mira, no me ha visto. No me ha visto. Todo no me ha visto. Todo no me ha visto. Está más ciego que nada. Vale. Muy tarde, muy tarde. Me apetece luchar un poquito. Me apetece luchar un poquito. Oye. El hacha este es maravillosa, tío. Qué golpe pete, ¿no? Mira, 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 mira. Mira, un golpe y al suelo. Yo creo que ni larga príncipe hay. Ahí sí. Vente para acá atrás. Hay mucha gentuza ahí. Toma. Ve la hacha para ti. El campeón. Vente para acá. Aquí está. Tú me has dado uno, pero yo os le voy a dar cinco. Toma. Me llevo esto. ¿Lo quieres? Toma. Me llevo esta. Os lo estáis tomando con calma para regresar al palacio. Eres muy cansino, macho. Me he tenido prisa todo el rato. Las cosas del palacio, nunca mejor dicho, van despacio. A ver. Vale. Sube por la escalera. Vale. Y ahora desde aquí... Uh, no sé si puedo correr. No. Hay que hacerlo así. Vale. ¿Y ahora qué? De un salto no sé si llego, eh. Bueno, tengo arenas. ¿Llega, llena, llena, llena? No. Estaba complicado, eh. Vale. Allí no tengo que saltar. Me ha quedado claro. Aquí. A ver. Tristanés. Solía perderme por las callejuelas de la ciudad. Me pasaba horas corriendo y pegando brincos, imaginando que era todo tipo de criaturas. Los tejados y pasadizos eran ventanas secretas a otros mundos. Pero ahora todo es distinto. El color se ha borrado y los sonidos de vida han dado paso a una quietud pesada. Vale. Ahí tú estás, Mesa. Todo se ha vuelto oscuro y amargo. Eh... Como debo río bajo... Puf. Hay una cadera ahí. ¿No? O parece... No, no es una cadera. A ver. Si me dejo caer por aquí... Déjate caer. Creo que llego, ¿no? ¡Vaya! Me ha quedado claro que por ahí no es. Por allí. Venga. Déjate caer. Déjate caer. Ahí también. Aquí creo que también. Pasa. Vale. Puedo correr por el resorte. Bien. Este hay que matarlo y quitarlo del medio. Venga. Fuera. Uno menos de lo que preocuparme. Vale. Y allí... Príncipes silenciosos. Un amigo, las palomas se han volado. Y el otro... O sea... Uh, están moscas. Cuidado, eh. Las puñeteras palomas, tío. Tengo que evitar que ese toque donde no tiene que tocar. Parece que por ahí puedo correr. Vale. Quieto. No, mierda, tío. A ver si puedo rebobinar, tío. Déjame rebobinar, déjame rebobinar. No. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Venga, vení pa'cá. Me estaba cubriendo, macho, eh. No me hagáis pirulas con el tema de las coberturas, tío. Que ya me ha pasado varios metros durante la serie, eh. Me hace unas pirulas que flipas con el tema de las coberturas. No. Cuando te rodean cuatro guardias, tío. Como no tengas vida, no tengas arenas Mal asunto Venga, despacio Todos envuelto oscuro Venga, resorte A ver Hasta la vuelta, campeón Venga Fuera Venga A ver, las puñeteras, palomas esas Es que a este de aquí No sé si le puedo hacer La muerte silenciosa Vamos a acabar con él directamente Impidiendo que toque Lo que no tiene que tocar No, 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 no Uy, se ha quedado la imagen así Con un tono como sepia, ¿no? Falla del juego, eh He visto varios bugs, eh Durante la partida Ahora Fuera Me interesa casi más Directamente no No hacer el sigilo Y matarlo rápidamente El poder Vientos de arena Anda ¿Y esto cómo es? El poder vientos de arena Ya puedes vencer a tus enemigos Con vientos de arena Eso está muy bien Saga tu daga Y púlchale uno Mientras bloqueas Vale ¡Oi va! Dos depósitos El viento de arena Hostia, eh Vale, vale, vale Estamos llenos Venga Rápido Bien Bien, bien, bien A ver ¿Qué me habéis puesto aquí? Una cestita de estas Que se puede sacar Cógela Cógela Que habrá que ponerla En algún sitio, claro A ver Estoy que pújela para acá Vale Ah, para llegar ahí arriba Vale Habéis escondido la cestita ahí Eh, pájaros Arriba Venga Venga, estamos ¿Qué es esto? Suena como El palacio está cerca Prosigamos El palacio está cerca El príncipe Acabó teniendo que aceptar Que había perdido A Pharah Y que sólo él Era responsable De ello Si no le hubiera Ocultado la verdad Y de haber Mostrado ¿Qué se ha hecho ahí, tío? La más compasión Quizá Las cosas Habrían sido Distintas Pero ya era Demasiado tarde Bueno, bueno, bueno Qué buena vista, ¿no? Al príncipe Le afectaron Profundamente Las palabras Y acciones Anteriores De Pharah Habían estimulado Un cambio En él Suscribiendo Poco a poco Las oscuras Exigencias De su implacable Alter ego Muy bien Bueno, chicos Pues vamos a guardar Partida aquí Recuperamos vida Recuperamos un depósito Solo me falta uno Para tenerlos todos Si os tenéis que ir Sí, voy a guardar la partida Y nada Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar unos minutillos Viendo mis vídeos Os mando un saludo Y nos seguimos viendo Por el canal Que os cuidéis mucho, chavales Cuidaros Bien Buen lugar Para empezar el relato La próxima vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!